Bueno ustedes saben que la cocina es sin lugar a dudas el punto de encuentro en el hogar para la familia, para los amigos, es esa zona de la casa que nadie puede evadir en la que todos queremos coincidir y bueno estos espacios de los más importantes en el hogar se erigen como ese centro de reunión en la vida familiar, un lugar que usamos para crear, para sentir, para vivir y estas cocinas Coblan, estas en particular se distinguen por un perfecto equilibrio entre diseños únicos tecnología de vanguardia, proyectan esos espacios para todas las exigencias Coblan le está dando un valor agregado además a su cocina porque son 100% fabricadas y ensambladas en Italia tienen paneles ecológicos, te ofrecen una cocina con los más altos estándares de calidad mundial y estas cocinas pueden ser o tradicionales como las han visto allí en las fotografías, en los videos modernas y hasta atrevidas, sin dejar de lado lo que es la funcionalidad, la elegancia, la calidez tienen además más de 250 colores y texturas para diseñar su cocina y también les ofrecen financiamiento y los primeros 12 meses sin interés en Coblan tienen 10.000 pies cuadrados para que gocen de toda la exhibición, de showroom allí van a poder atenderlos como en casa, la familia de Coblan siempre es muy gentil les van a responder todas las interrogantes y además Coblan es calidad pero también es tradición tienen más de 50 años de experiencia, Coblan es 100% fabricado y ensamblado en Italia Importante lo que decía Nancy Pelosi como máxima representante del Congreso Carla nos estaba traduciendo el tema del TPS para los venezolanos que no debe tener temporalidad porque no se sabe hasta cuándo va a estar maduro que por lo general el TPS tenga una temporalidad de 18 meses, pudiera ser un poquito más pudiera ser un poquito menos pero dependiendo de la situación de cada país pues ellos abogan de que el TPS para venezolanos no tenga un tiempo definido que tenga un principio ni un fin, eso es importantísimo, se refirió al caso que lo evadió durante toda la rueda de prensa, el caso del impeachment del juicio político al presidente Donald Trump pues dijo que es lamentable que el país esté pasando por eso porque nadie está por encima de la constitución también estuvo en ese evento Debbie Mucarsel-Powell Carla Angola la entrevistó y aquí tiene la entrevista La congresista Debbie Mucarsel-Powell en este encuentro tan importante en el que la propia speaker de la cámara quiso venir a compartir con la comunidad venezolana sabemos lo que pasó en las Naciones Unidas o en su marco esa reunión del TIAR, sabemos que se ha avanzado mucho la región ha impuesto sanciones importantes ¿Pero hacia dónde iría el Congreso además de la ayuda monetaria que ha sido fundamental? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que estamos haciendo aquí en este momento es que la líder de la Cámara de Representantes que también está encargada no solamente de los fondos pero también de aprobar cualquier tipo de acción militar que yo sé que el otro partido ha estado usando esas palabras entiende lo que está sucediendo en esta comunidad que nos afecta no solamente en Venezuela pero las familias que están viviendo aquí en el sur de la Florida yo pienso que también trabajando de una manera muy unida con nuestros aliados no lo podemos hacer solos los Estados Unidos no pueden poner sanciones solas tenemos que ponerle presión a Rusia tenemos que ponerle presión al gobierno de Cuba que sigue infiltrando en Venezuela y trabajar con México trabajar con Uruguay, con Bolivia, con Argentina y con otros países para apoyar también a Colombia que está recibiendo a millones de venezolanos en este momento Ahora, en cuanto a Rusia uno siempre tiene sus dudas porque Rusia se está aprovechando de nuestra crisis pareciera que les conviene el caos se están acaparando el mercado petrolero que nosotros hemos perdido desde el punto de vista de la producción ¿en verdad qué esperanza podemos tener los rusos? que sí se están reuniendo con Juan Guaidó, por cierto Bueno, yo pienso que por eso es tan importante tener estabilidad en esta administración, en este país, en los Estados Unidos porque con lo que le pasó hace como un mes a John Bolton que el presidente lo hizo renunciar a John Bolton no tenemos estabilidad tenemos que tener una estrategia fija para poder demostrar poder y unidad contra Rusia porque en este momento lo que yo he visto de este presidente es que no está hablando fuerte con Rusia para que salga de Venezuela y no lo podemos hacer solos tenemos que tener a nuestros aliados tenemos que ponerle presión a Rusia y el presidente tiene que entender eso Congresista, con respecto al TPS sabemos que los demócratas han sido grandes promotores de ese TPS ese permiso, ese derecho, ese beneficio pero hace poco el senador Rick Scott presentó una enmienda sabemos que ustedes la objetaron pero ¿hay alguna oportunidad para que coincidan tanto la propuesta de los demócratas como la nueva de los republicanos como para que los venezolanos puedan tener esa protección? Mira, el TPS que nosotros pasamos justamente en junio para TPS el presidente de los Estados Unidos en este momento puede aprobar ese TPS es un TPS muy simple, muy sencillo, muy directo y es solamente pedir que el país de Venezuela esté bajo esa lista de países que puedan pedir esa protección temporal no metimos ningún tipo de otro ajuste así que es algo simple debería ser bipartidista y si los republicanos Scott, el presidente apoyan tanto a Venezuela es el momento ahora de demostrar al pueblo venezolano que sí los apoyamos hablé justamente, Carla con una familia hace dos días que ha estado aquí por varios años han seguido todo el proceso legal para tener visas y han tenido la visa y cuando fueron para renovar la visa L1 le negaron la renovación ¿qué estamos haciendo en este país? ¿queremos ahora deportar a venezolanos a un país donde hay violencia crimen donde no hay ni acceso médico ni alimentos? demostremos al pueblo venezolano que estamos con ellos y comencemos aquí en este país y otro tema con respecto yo sé que el tema de la intervención militar es genera prurito es delicado es polémico sin embargo los demócratas habían dicho que en el caso del ataque de Irán a Arabia Saudita respaldarían alguna reacción o respuesta por parte de la administración en caso que por ejemplo el TIAR agote todo y queda una de las opciones como la acción militar colectiva de la región y no le quede más remedio a la región o a Estados Unidos de ir con más fuerza contra un cartel de la droga porque así se ha definido incluso por Colombia ¿el partido demócrata cedería o quizás mostraría alguna consideración de una medida un poco más fuerte contra Maduro? Mira quiero aclarar una cosa en el Congreso en este momento en la Cámara de Representantes Republicanos y Demócratas no quieren ningún tipo de intervención militar en Irán nosotros entendemos muy bien lo que eso significa para los americanos viviendo aquí y no queremos una guerra que va a durar por años y destrozar un país que ya está destrozado yo creo que nos sentimos exactamente igual con Venezuela y no solamente son los demócratas son muchos republicanos que han sido miembros de la militar que entienden lo que es mandar a la militar ahora es importante que nuestra líder está aquí hoy para entender el problema que tenemos en Venezuela y cuáles van a ser nuestras opciones yo creo que siempre tenemos que tener todas las opciones para entender qué pasos debemos tomar pero en este momento como yo siempre he dicho yo no apoyo una intervención militar inmediata muchas gracias congresista buenas noches